Así es una casa de renta en el centro de Cuba. ¿Valen la pena? Lo primero, estoy diciendo como un edificio y entonces cada una de las casas es como estar diferente. Yo voy a hacer el house tour de donde yo me voy a estar quedando. Voy a hacer también el house tour de donde están mis amistades rentadas, que es prácticamente, fíjalo para que ellos lo vean, prácticamente es una casa frente a la otra. No hay muchos spoilers, que ahora vamos para allá. Entonces, no voy a abrir la puerta. Ya les dije que eso en los house tour es muy cheo. Ya la puerta está abierta. ¿Qué pasa? Algo que estaba tratando de entender porque apenas acabo de recibir la casa, o sea, la renta, es que este espacio que ven aquí, que les voy a mostrar a continuación, es compartido. O sea, que está mi cuarto, que es muy privado mío. Hay otro cuarto que se puede rentar. Y ya la parte de la sala, de la saleta, es compartida para todas las personas que estén rentadas. Así que estas casas de renta serían más cómodas que las habitaciones las rentaran gente desconocida. Porque ahora la gente que está rentada es ahí, yo no las conozco, pero bueno, no pasa nada con eso. Vamos a ver esta maravillosa sala. Estaba hablando de averiguar con la casera sobre la historia de la casa y tal. Y me estaba comentando que aquí vivieron un pelotero. Algo que me encanta, firme para arriba, es el puntal alto. Eso a mí me encanta. La sala la veo muy confortable, muéstraselas ahí para que la vean. Tiene su cojíncito, su sillocito, un plasmo. Inmenso. Para ver algo después de la noche. Teléfono, por si necesitan llamar. Muy cómoda esta primera parte. De hecho, van a ver una que otra religia que me ha encantado de esta casa, de antaño. Por ejemplo, miren este reloj. El que reconozca ese reloj, por favor, que comente ahí abajo. Yo sé que eso es algo del tiempo de antes, pero para atrás. Incluso, miren esos adornos. Cuando en Cuba se tenía esa furia de decorar tu sala, tu cocina, con adornos a porcelana. Es algo que me encantó. Quiero mostrarles el pedazo de balcón que tiene esta casa. Y las vistas, ni se diga. Increíble uno, después de por la mañana, un cafecito, un mañanero, un buen desayuno. Un delicioso. Amanecer con estas geniales vistas. Verdaderamente, este pedacito de Santa Clara está súper tranquilo. Se respira una paz y una tranquilidad increíble. Es algo que siempre me ha llamado la atención de otras provincias de Cuba. La limpieza que hay en las calles. Como les decía, esta casa de renta cuenta con dos cuartos. Yo solo renté en quien estoy quedando. Y el otro, obviamente, lo está ocupando otra persona. Incluso seguro no va a haber nadie ahí. Ahora sí les voy a mostrar dónde me voy a quedar por todos estos días en Santa Clara. Bienvenidos a mi cuarto. Silpanse, siéntense. Entonces, miren. Aquí hay una cama camera. Una cama matrimonial. Que estoy seguro que después... Después ustedes tienen que venir para acá a dormir, ¿no? ¿Algo de eso explicar? No, no, no. A ti te mandan para el lado, ya. Ah, bueno. Ok. No sé cómo funciona todo, pero bueno. Ya después les contaré. Es que el área está más curvo, que es más colonial, es más bonito. Sí, me encanta. Me encanta la casa del lado, ya. Que la van a ver más adelante. Así que sigan viendo este video. El lugar cuenta con un minibar. Vamos a abrirlo. Aquí lo que hay es agua, cerveza, ese tipo de cosas. ¿Qué pasa con las cosas del minibar? La señora, son productos que ella pone dentro del minibar para, saben, para que las personas que estén rentadas las consuman. Ella pone su precio y entonces cada vez que tú consumas algo de eso, después, al final del día, le pagas el consumo de lo que hayas consumido, valga la redundancia, que esté dentro del minibar. Vemos que hay ventilador, pero no hay necesidad porque contamos con un split. Ahorita tengo que prenderlo para que se enfríe bien la habitación. Cosas básicas. Una cómoda, un espejito muy bonito. Antes del baño, vamos a seguir la costumbre de una de mis inspiraciones en YouTube, que es Adam por el mundo. Y vamos a hacer la prueba del colchón. La presentación ya fue merrero, pero la presentación de las toallas y todo eso. El cierro para la cama. Corre, ¿qué por ciento? ¿Qué cama más buena? Y no suena, te lo aseguro. Entonces aquí tenemos el baño en cuestión. Miren, algo muy importante que tiene que ver en las casas de renta. Nos dejan un jaboncito para bañarnos, marca Parmoliver, cuidado. Nos dejan toallas para bañarnos, que de hecho, arriba de la cama hay cómodos. Y bueno, la taza. Y supongo que la ducha, que como pueden ver, el sistema es de agua. Más fría, agua caliente. Así que no tenemos problema con eso. Interrumpimos las grabaciones del canal, porque miren la clase agua que está cayendo acá en Santa Clara. Sí les digo que desde que ya estaba de camino para acá, el clima hoy domingo estaba un poco nublado. Ahora sí estamos en condiciones de hacerles un house tour de la casa donde se están quedando mis amigos, que inicialmente en uno de estos cuartos me iba a quedar yo, pero las personas que están rentadas antes que nosotros se rentaron por más días y por eso estoy yo en la casa del lado de allá. Entonces miren, aquí nos recibieron en la mañanita con un café. Ahora lo voy a probar. Estos muebles, esta madera, no la vas a encontrar en ningún lado. Algo que me llamó mucho la atención de esta casa son las antigüedades que tienen. Por ejemplo, este radio, principio de los años 50 por ahí. Muy antiguo, por cierto. Y las dos banderas, Cuba de Estados Unidos. Algo que llamó completamente mi atención es este tocadisco que sí funciona y ahora la vi me va a ayudar a ponerlo. Incluso aquí están los vinilos. Sí, ellos tienen una colección bastante grande. Bastante grande. Ahora vamos a poner al grupo Areito o la canción Areito, que te la reconozca, que la ponga de nuevo. Ahí se enciende. Otra cosa súper interesante que me llamó la atención de esta casa es esta religión. Una máquina de escribir. Y bueno, continuamos con la parte de la mueblería. Es una mueblería muy fina. Estaban como una madera muy buena y resistente. Y aquí también esta casa cuenta con un balconcito. Y bueno, cuando llegamos a Santa Clara la recibimos bastante tranquila. Ya hoy hay más ruido, hay más gente en la calle, hay más carros. Pero bueno, este balconcito para tomarte tu cafecito en la mañana no tiene precio. Y es un muy buen día para salir a crear contenido. Importante con el tema de la Wi-Fi. La casa cuenta con router, solo que a la hora de conectarte a la Wi-Fi dentro de la casa tienes que adquirir o tener una cuenta Nauta. Ahora, ignorando herrero. No, ahora no organice. Ahora no organice. Ignorando herrero es mío, amigo. Vamos a proceder al room tour. Como pueden ver, el cuarto es muy parecido al cuarto mío. Tiene su cama matrimonial. Una cama camera. Tiene aire acondicionado. Este cuarto es de punta al alto. El mío es un cuarto normal. Aquí la casera nos dejó unos pomos de agua para consumir. Tiene su minibar. Miren esta lámpara. Otra de las tantas cosas antiguas que se encuentran acá en la casa. Por la noche estás leyendo aquí un libro cómodamente. Prendes tu lamparita y todo súper bien. Las mejores vistas que vas a tener de Santa Clara o al menos de esta parte son en esta casa. En un tejado que tiene allá arriba y vamos a subir ahora mismo. Llegamos. ¿Tenemos que esta parte? No, ahora mismo voy a reaccionar a esta parte con ustedes porque no había subido. No me había dado tiempo. Y definitivamente la mejor parte de la casa. No sabía que había aquí un columpio, un banquito. Bueno, es que no tenía tiempo. No tuve tiempo de subir. Pero miren, increíble. Y aquí tienes una vista panorámica de la ciudad. Alucinante. La verdad. A ver si hoy vamos a arriba. Entonces, como son dos casas independientes, de este lado ven su columpio, su tumbona, su mesa, su silla, sus bancos. Y del otro lado hay prácticamente como una réplica de esto. Y a la casera parece que le gustan las plantas porque tienen muchas plantas y todas están muy bien cuidadas. Es muy bonita, la verdad. Cambia completamente la vista. Y me encantó. Creo que este es mi lugar favorito de la casa, sin duda. Así, con estas geniales vistas en esta casa de renta en la cual nos estamos quedando. Vamos a estar concluyendo el video por el día de hoy. No quiero irme sin antes decirles que si les interesa el contacto de la casa o algo, caballeros, son datos muy privados y personales. Es que si ustedes me escriben a través de mi Instagram o a través de mi correo, yo se los doy sin ningún tipo de problema para que hagan una buena estancia por acá, por la ciudad de Santa Clara. Es algo, son datos, números de teléfono, correo que no puedo dejar en un comentario. Así que espero que me entiendan. Y yo se los doy sin problema si me escriben directamente a través de mis redes sociales. Entonces, nada. Espero que el video les haya gustado. Gracias por verlo hasta el final. Estoy ready. Hoy me levanté con mucha energía porque tengo que salir a cabiner Santa Clara a crear bastante contenido. Y verdaderamente es una ciudad que me atrapó. Una ciudad muy preciosa. Me encantó las primeras impresiones. Y lo poco que he podido disfrutar de esta ciudad. Los quiero muchísimo. Nos vemos mañana o la próxima semana con mucho más contenido. Recuerda que yo soy Yonex y hasta entonces, pura vida.